Pero hubo corrupción en el fondo indígena. Por eso en el cárcel, 29 dirigentes de la cárcel, que la derecha que nos diga cuántos han metido en sus gestiones. Y cuando los corruptos se escapan de Estados Unidos, ¿qué dice? Dice, ah, perseguidos políticos. Habían sido perseguidos políticos. Yo me acuerdo cuando era diputado, uno que robaba, un ministro que robaba en carne, otro en medicamento. Dígame, ¿dónde han metido la cárcel? Eran miristas. Los diputados de Menardista que me decían, Evo, estos miristas no saben robar. Hay que saber robar de millones. Estos no saben robar. Así me decían a mí. Imagínense, dígame, dígame, en la derecha, tantos corruptos que deben más de 100 millones de dólares. Se escaparon a Estados Unidos. De... De hoy de Aero Boliviano, de Aero Sur. Estaba procesado y se escapa. Son perseguidos políticos. Algunos políticos se escapan allá después de querer dividir Bolivia. Ahora son perseguidos políticos. Yo no entiendo. En primera vez en nuestra gestión, 29 dirigentes o autoridades detenidos en la cárcel. Procesados que se defiendan. 400 investigados en este momento. Dígame, ¿en qué tiempo del pasado había tanta investigación y había tanta corrupción de millones y millones de dólares? A mí me dijeron que hay unos 27 proyectos fantasmas que se investiga ese tema. Y con esto vamos a hacer una brevísima pausa en el abogado del...